Y el camino de ti, que me ha estado a mí, con aquello que me va a estar, a un amor que vuelves. Aunque sí, comprendo que te esperaba tanto, aunque sí, amor, de ser una y mil veces no resisto que, tú no me hayas dado nada a mí, nada de nada a mí. Y el cambio de ti, que me ha estado a mí, con aquello que me va a estar, a un amor que vuelves.